Bueno, tres semanas de que Alec Baldwin accidentalmente disparó en contra de la fotógrafa directora de fotografía Alina Hutchins en el set de la película Rust, el actor y productor ha sido notificado ya de la primera demanda en su cómica. Así fue como se anunció que el jefe de iluminación de la cinta Rust, Steve Svetnoy, iniciara una denuncia en contra de los productores, incluyendo Alec Baldwin, y dos miembros más del equipo debido al trágico accidente que culminó con la vida de la directora de cinematografía Alina Hutchins. Steve acusa a Baldwin, al asistente de dirección Dave Holtz, a la encargada de armas Hanna Gutiérrez Reed y a otros de negligencia, debido a que el hecho le ocasionó una severa angustia emocional. Otra parte aseguran que la fatídica bala pasó tan cerca de la cara de Svetnoy que se le incrustaron fragmentos. Culpa a los productores por no contratar a un armero competente y experimentado, poniendo la vida de todos los involucrados en peligro. También revelaron que Steve y Hutchins eran amigos cercanos e incluso ella lo invitó a trabajar en la cinta. Habían colaborado en ocho películas anteriormente. Una desgracia, eso digo, finalmente se podrá saber quién es el culpable. La vida no retoña, es una cicatriz que va a quedar en el alma, en la conciencia de muchas personas, en el dolor, en el corazón. Y finalmente, pues de aquí para adelante, ¿no? Yo creo que... Sí, lo que pasa es que la tiene muy complicada, por ejemplo, Baldwin, que pensábamos que él no tendría ningún cargo y efectivamente lo que ellos están mencionando es que él tenía que verificar dos veces que el devolver no estaba cargado con munición antes de apretar el gatillo. Algo muy complicado cuando tienes a una mujer que era la encargada justamente de las armas, que es Hanna Gutiérrez Ruiz, que también a la que están acusando. Pero ella menciona, y claro, en esta denuncia mencionan que ella en primer lugar no estaba capacitada para tener este puesto y tampoco, y por falta de presupuesto, la producción, pues en un momento pide menos gente. Cuando tú lo comentaste en un momento, Lalo, debería de haber una persona por cada arma justo custodiándolas. A ver, exacto. Pero ahora también, entiendo los puntos legales, pero no es culpa de Alec Baldwin, perdón. O sea, el tener que revisar el arma, para eso precisamente hay una persona encargada, el señor estaba siguiendo un marcaje, si durante el marcaje dispara... Ahora, él es de los productores, él es de los productores, pero en ese momento está fungiendo como actor, ¿no? Y hay que recordar también que le dan la orden diciendo arma fría, que es cuando tienes un arma, pues que no son municiones reales, obviamente. Entonces va a ser muy complicado, yo creo que va a tardar bastante para encontrar un culpable, pero obviamente, pues sí tendrá que haber. Yo creo que también debemos ponernos del otro lado, ¿no? Si tú vas a ir a trabajar a una locación, lo que menos esperas es sostener la mano de tu amiga que está muriendo por una situación tan lamentable. Esta persona está demandando por el daño psicológico generado, porque estaba tan cerca que le cayeron esquirlas, claro. Estaba cerca, vivió esta situación, está demandando y probablemente esta demanda proceda. Seguramente sí, pero es que es muy complicado igual opinar, pero también de repente a veces pasa que mucha gente se cuelga de estas cosas para obtener un beneficio económico y se cuelga porque obviamente en Estados Unidos estas demandas proceden cuando dices que te daño psicológicamente, que tienes que demostrarlo, pero finalmente sacan muy buen partido de repente de esa situación. No, la verdad.